Bueno, antes que nada, brindarles la bienvenida a todos los actores nuevos que se están sumando. En este ciclo participativo que estamos encarando junto con el INTI, con las universidades, con los colegios de arquitectos, y ya son varias instituciones que se están sumando, estamos empezando un trabajo para promover lo que es la bioconstrucción, la construcción sustentable en la región. Es algo que ya desde el INTI han hecho en otros lugares, en Córdoba, en Mendoza, y ahora la intención es poder crear un ciclo en nuestra región, en lo que sería el Alto Valle de Río Negro. Básicamente los objetivos de este ciclo son, por un lado, lo que es la capacitación hacia la comunidad en general sobre la construcción sustentable, que creo que es un tema que por ahí todavía hay cierto desconocimiento generalizado en la población, pero a la vez hay mucho interés, lo que estamos viendo es que cuando se empieza a hablar de estos temas con la gente tenemos un interés por parte de aquellos que quieren aprender sobre estos temas. Por un lado entonces está el objetivo de lo que es la capacitación y la divulgación de la metodología, las técnicas para bioconstrucción. Por otro lado tenemos lo que es el objetivo puntual de la construcción de un edificio público con bioconstrucción en la ciudad de Allen, y hacerlo de una forma participativa, invitar a los vecinos a que participen de la construcción, que sea un poco una suerte de muestra hacia la gente de lo que es la bioconstrucción. Este concepto que por ahí lo que vemos es que mucha gente piensa que es armar algo con barro, así nomás, que tiene un montón de cuestiones de plagas y ese tipo de cosas, porque es por ahí lo que se ve en algunas construcciones de barro, por ejemplo lo que es la zona norte de nuestro país, que es algo que está destinado a gente exclusivamente con poco recurso, como que no le queda otra, digamos, de usar bioconstrucción para construir sus casas. Y lo que apuntamos con este ciclo es un poco a desmentir esos prejuicios, a mostrar que en realidad la bioconstrucción, la construcción sustentable, es una técnica que está muy desarrollada, que está regulada, y que realmente es una alternativa a la forma de construcción que conocemos actualmente a nivel general, que por ahí no es sustentable, no es amigable con el ambiente. Entonces, bueno, un poco la idea general, y con esto ya le doy paso a Antonio, es justamente hacer un trabajo fuerte de capacitación y regulación en nuestra sociedad, e introducir estos conceptos hacia la población en general. Bueno, excelente Sergio, muy completo igual, nada, básicamente hago una resumida presentación, mi nombre es Santo Puerta, estoy a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental en este momento de la ciudad de Allen, soy bioconstructor, diseñador en permacultura, y bueno, venimos desarrollando todo un trabajo de divulgación de todos estos conceptos, de estas prácticas, tuvimos la suerte de encontrarnos con Alejandro y con Gabriel en el 2016, donde hicimos todo un relevamiento del Alto Valle, empezamos un poco a tejer los puntos que hay acá en la región, notábamos que estábamos todos los bioconstructores, o los que estábamos interesados en esta temática, un poco dispersos, y bueno, y con falta de apoyo de los estados, hizo todo un trabajo de presentación de ordenanzas en consejos deliberantes y demás que fueron aprobadas, esta última fue en la ciudad de Allen, por suerte, una ordenanza que está disponible, digamos, para quien quiera acceder a ella, es una ordenanza que incluyó también algunas cuestiones técnicas, como un anexo técnico de guía, y bueno, un poco es la idea de ir profundizando en este camino, fortaleciendo la red, fortaleciendo vínculos, potenciándonos, y bueno, poniendo este temita en la agenda del Estado y de las comunidades. Bien, entonces, con esta breve introducción de lo que es la concepción de la política pública y esta también breve historicidad de este proceso, no sé si te parece, Alejandro, que, digamos, iniciamos un poco los momentos de la reunión, pero primero, poniendo el acuerdo general de que esta reunión pensamos hacerla hasta las diez y media, si están todos de acuerdo en ese horario, si alguien tiene que salir antes de la reunión, nos avisa, porque en ese momento todos les hacemos un resumen hasta ese punto, y entonces ahora les comentamos que en esos términos esta reunión, si bien es una reunión de conocimiento entre los actores, es como pretendemos en toda la reunión del ciclo, que se transforme en un espacio de trabajo, de trabajo conjunto. Así que, vayamos hacia la presentación del trabajo que se ha hecho hasta este momento, y de la breve presentación también de los participantes de la reunión. ¿Querés iniciar vos, Alejandro, dando ese marco un poco? Sí. Bueno, mi nombre es Alejandro Domínguez, trabajo en el INTI, en el área de Tecnologías Sustentables, en la sugerencia de transferencia tecnológica. Bueno, hace algunos años, con la intención de divulgar y de formalizar la construcción con materiales naturales en nuestro país, empezamos estos ciclos participativos. El primero fue en Córdoba, el segundo fue en Mendoza, y este tercero que tiene lugar en el Alto Valle. Básicamente la intención, como dijo Antonio, es poder vincular y cooperar y conocer a los actores regionales. Muchas veces nos damos cuenta de que hay mucha gente que quiere lo mismo o tiene las mismas inquietudes en distintas regiones, pero no se conoce. Bueno, el primer objetivo de estos ciclos es vincular, y es lo que se está dando, por ejemplo, en el Alto Valle. Después formalizar y transferir y generar capacitaciones, generar charlas de introducción, con charlas o actualizaciones profesionales en las temáticas que van surgiendo, que son necesarias, que hay demanda. Bueno, la intención es identificar esas necesidades y poder generar un aporte o soluciones. También entender las problemáticas, las necesidades del sector productivo, entender la disponibilidad de materiales naturales que hay en la región, las potencialidades. Bueno, todas esas aristas son las que van conformando los ciclos. No es un enlatado, no venimos con un plato volador de Buenos Aires o de Córdoba o de las provincias donde estamos conectados, sino que tratamos de generar, digamos, un ciclo realmente participativo que se le va dando forma y se va planificando sobre la marcha porque se va planificando con las necesidades y las opiniones de quienes participan. Con lo cual, siéntanse en la libertad, digamos, de aportar, de consultar o de proponer. Hay algo bastante importante a saber. Yo ahora voy a estar, después de la ronda de presentación general, voy a estar mostrando un esquema de organización y una línea de planificación. Pero algo importante a saber, como para nivelar o alcanzar a los que ya arrancaron, digamos, nosotros este ciclo lo empezamos hace seis meses. En realidad un poco más, pero bueno, trabajamos seis meses. Con lo cual hay un grupo de gestión conformado que está al servicio del ciclo y un grupo ampliado. Entonces, está bueno que la información que le circulamos, a quienes se van incorporando, la lean. Nosotros mandamos dos pequeños documentos por mail. Quienes no lo tengan, por favor avisen y se los enviamos. Está bueno que la lean, son resúmenes. Y después cuando van aceptando la invitación a sumarse al grupo de chat, arriba a la derecha van a encontrar tres puntitos, como cualquier grupo de WhatsApp. Y ahí van a encontrar el link al drive. En el drive van a encontrar carpetas con un montón de información. Los antecedentes, las publicaciones, las minutas de todas las reuniones que hicimos. Y es importante que se pongan al día, que empiecen a entender un poquito. No es, tratamos de generar información escueta, asertiva, como para no aburrir, digamos, con un montón de texto, o para que la gente no pierda mucho tiempo leyendo. Con lo cual, es bastante ameno de leer. Está bueno que vayan entendiendo un poco los acuerdos que generábamos, quienes participábamos, etcétera, para poder, digamos, a partir de la semana que viene, del jueves que viene a las nueve de la mañana, ya vamos a estar los dos grupos juntos. El grupo ampliado que viene trabajando, que viene elaborando algunos parámetros y tejiendo la red desde el año pasado. Se va a sumar este grupo, y se va a armar un grupo realmente potente, que ya vamos a empezar con el trabajo de conformar los distintos equipos de trabajo para los proyectos que vamos a estar presentando hoy. Pero bueno, si les parece, seguimos con la ronda de presentación para no aburrir. La idea es que cada uno diga nombre, colegio, localidad, y poder ir conociéndonos. Y también, algo que nos resulta interesante, esto es un ciclo participativo donde la sociedad está presente. No se trata solamente de instituciones. Con lo cual, está bueno que digan sus intereses también. ¿Por qué estuvieron presentes en la reunión de diciembre? ¿Y por qué se volvieron a enganchar en esta convocatoria de marzo? Porque muchas veces no hay un profesional atrás, sino que hay una necesidad, o un interés, o una búsqueda. Y está bueno también conocer más. Nosotros hacemos bastante hincapié en entender la lógica, la necesidad de la sociedad en general, para poder delinear la línea de política pública. Así que está bueno que se presenten. Arrancamos con Gabo. Dale, gracias, Ale. Sí, mi nombre es Gabriel Bacaro. Yo trabajo en Inti hace 10 años aproximadamente. Empecé trabajando con temas de comunicación, más bien científica. Y bueno, hoy me encuentro trabajando en el área de tecnologías sustentables. Me toca un poco facilitar lo que son las cuestiones de herramientas, como este Zoom, y como los mails que estuvieron recibiendo, como las fichas, que está bueno que quien no llenó vaya llenando para conformar el mapa. Trabajé en el ciclo de Córdoba, un poco menos en el de Mendoza. Y bueno, con Alejandro y otros integrantes, nos encargamos un poco de digerir el trabajo que técnicamente en Córdoba 60 profesionales se encargaron de volcar y de hacerlo digerible para gente que no esté en el ambiente arquitectónico. Yo soy periodista, así que me hago un poco cargo también de ese enlace de mundos que intentamos. Y bueno, subrayar que el saldo de Córdoba, la verdad que más allá del proyecto que está publicado y que esperemos alguna vez se construya, tiene que ver con las relaciones que se fueron tejiendo con gente que hoy trabaja junta, que estaba muy cerca y que no se conocía. Por eso la herramienta del mapa. Y bueno, nos tocó el año pasado y este con la pandemia, digamos, amacarnos un poco y abusar quizás de herramientas tecnológicas que no nos gustan tanto o nos gusta más la presencialidad. Pero bueno, intentando igualar las asimetrías de conocimiento y todas estas cuestiones que tienen que ver con los documentos que vamos creando para que quien pueda sumarse en cualquier momento de este ciclo entienda un poco en el viaje en el que se está metiendo y hacia dónde queremos llegar, sin copiar ni pegar también. Por eso justamente apelamos a las participaciones locales que entendemos que son el saber, digamos, el INTI no siempre sabe todo. Justamente estos temas tienen como una orfandad tecnológica muchas veces y está bueno que haya gente en otros organismos como el CONICET, como distintas universidades o el INTA mismo, trabajando en estos temas y bueno, pudiendo aportar y después condensando en algún documento que se haga viralizable también para que la gente que se acerque a estos temas tenga desde dónde arrancar. Bueno, dijiste Córdoba, no, entonces nos vamos a Córdoba, Eliana y Gerardo. Hola, buen día, no sé si se me escucha bien. Perfecto, Eliana. Bueno, mi nombre es Eliana Bernoco, trabajo en INTI Córdoba, soy arquitecta, participé del ciclo de Córdoba, me especializo desde que terminé la facultad en temas de arquitectura sustentable y bueno, como veo de positivo de todo lo que se vio en Córdoba, estoy contenta de participar hace seis meses de este ciclo de AGE y espero que se den vinculaciones tan beneficiosas como fue todo lo de Córdoba. Nada más. Gera. Hola, Ale, hola, ¿cómo es? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, no, antes que nada, infinitas gracias, ¿no es cierto?, por abrir el juego y que seamos parte de este sueño. Vengo desde hace ya mucho tiempo de distintos espacios de activismo ambiental, pero también pasé por espacios de cooperativas, primero una cooperativa de construcción, pero no de bioconstrucción, era cooperativa de construcción convencional y después armamos con compañeros de la facultad, yo estudié ingeniería química, me recibí técnico químico, dejé la carrera, me quedaron siete materias para recibir mi ingeniero y como técnico químico empecé a ejercer la docencia en nivel medio, en física, matemática, química, ecología. Soy estudiante avanzado de ingeniería ambiental y desde mis espacios de cooperativismo, entendiendo también que el mismo cooperativismo era una puerta como para un activismo técnico, entendiendo la tecnología como un espacio de liberación de las comunidades, empezamos a vincularnos a distintas organizaciones que demandaban un aporte técnico frente a las ausencias de algunos estados en poder habilitar determinadas tecnologías que nosotros considerábamos que eran liberadoras de esas mismas comunidades y eso nos permitió, como planteaba Dabo recién, empezar a vincularnos a algunas instituciones del mismo estado que venían traccionando estas mismas ideas como el INTI, ¿no es cierto? Así que también siempre un agradecimiento eterno al INTI por ser impulsora de estas redes. Y desde ahí empecé a trabajar lo que era el saneamiento ecológico, nos presentamos en el primer fórum de Parque Miguelete para la construcción de estación de trabajo de emisión cero de carbono y eso quedó sentado en una especie de base de datos que por ahí nos permitieron ser reconocidos como algunos de los actores que integramos una cooperativa de trabajo técnica que trabajamos principalmente el tema de gestión del agua en las comunidades rurales campesinas del oeste serrano y empezamos a trabajar con el IBIS, la Interacción en Vía Arquitectura Sustentable del Colegio Arquitecto de la Provincia de Córdoba y a partir de ahí ofrecer capacitación en saneamiento ecológico con baños secos, humedales subsuperficiales, bueno todo sistema de saneamiento descentralizados para cuando por ahí las obras de cloacas que promueve, que están impulsadas desde el Estado no pueden llegar a las comunidades. Gracias Gabo, yo siempre me voy. Y después formé parte también del equipo de trabajo del SUME-INTI y bueno, y gracias a formar parte, no sé, de la red protierra o de la red protierra, empezaron algunas invitaciones de algunos otros arquitectos para sumarnos a otros, a sumarme a otros equipos de saneamiento ecológico en proyectos de Formosa, Entre Ríos, bueno, y otros espacios. Más allá del trabajo, yo venía trabajando en sistemas de saneamiento ecológico pero a pequeña escala y ahora se están viniendo con unas propuestas mucho más interesantes a gran escala. Así que por ahí la propuesta o la oferta que hago al equipo este es aportar principalmente en lo que es la gestión del agua, crianza de agua y sistema de saneamiento ecológico. Nada más, gracias. Buenísimo Gerardo, ahí te conseguimos un socio del INTA para la temática que vas a tener, vas a estar acompañado. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién sigue? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién prende el micrófono? Bueno, yo cortito, mi nombre es Antonio, pertenezco al INTI de acá de la Patagonia y voy a estar dando una mano con todo lo que se refiere a gestión del proyecto, ayudando un poco acá a interactuar con actores locales de INTI. He participado en ciclos que por ahí tienen un poco que ver con esto, que es bioclimática y hemos recorrido con los chicos acá cuando hicimos una especie de relevamiento de construcciones de bioconstrucción. Así que bueno, eso es todo. Gracias Tati. Están tímidos. Andás diciendo vos la lista del chat, dale, así, nombrando por la lista del chat. No, no, que se anime. Ángeles, prendiste, Victoria también levantó la mano. No, voy a hacer yo si quieres. Dale, Victoria. Bueno, yo soy Victoria Villaymen, soy bióloga. Hoy participo en esto por un interés personal principalmente Principalmente por un interés personal Pero hoy también formo parte, casualmente, de un grupo de sustentabilidad de la legislatura de Neuquén que me llama a participar, digamos, desde el año, recientemente, digamos, en plena pandemia, con lo cual todavía no pudimos hacer una gestión real en sustentabilidad. Pero me interesa muchísimo estar conectado y ver qué está pasando en el valle para ver qué puedo aportar yo desde este nuevo lugar. Yo soy independiente, hago libros de divulgación de flora y fauna, Participo de una escuela, Valdor, que se ha, digamos, construido en bioconstrucción Participo en una comunidad que construye en bioconstrucción Mis casas, o sea, todo lo que he hecho, trato de hacer tratamiento de agua Siempre que hago un, o sea, me hago cargo, trato de hacerme cargo personalmente de lo que son mis residuos, el agua contaminada que generan los lugares donde estoy Las construcciones que hago, viví mucho tiempo en Brasil Hice una casa toda reciclada en Brasil Digamos que me interesa, me atraviesa el tema, más que nada, me atraviesa Y creo que por eso Antonio me convoca Hoy también tengo una pata, digamos, me han llamado para participar De un equipo de sustentabilidad de Casa de las Leyes Que tímidamente, por el tema pandémico, está empezando a, digamos, a fortalecerse Y ojalá pueda hacer algo desde ahí Definitivamente soy una convencida de que tenemos que tener todos Por ejemplo, biodigestor, los sistemas de cloacas en Neuquén están colapsados También formo parte de una red de protección de los ríos Y en Neuquén hemos conseguido la ley de alerta hídrico ambiental Y bueno, esa también es mi lucha personal ciudadana Lo hago a través como ciudadana Y bueno, como bióloga, mi trabajo personal como emprendedora Es de publicar libros Yo tengo un editorial de libros de divulgación de flora y fauna nativa Que es de todo el país Eso Bueno, bienvenida Victoria Ángeles, ¿querés presentarte? Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, mi nombre es Ángeles Belafán Yo soy diseñadora en comunicación visual Y estoy presente acá también un poco en representación del marido Que tenemos una empresa de energía solar Pero bueno, también un poco lo que decía Victoria Estoy desde hace un tiempo muy comprometida Y atravesada profesionalmente por algunas cuestiones que en la formación Uno va viviendo y va vinculándose con su trabajo Y el vivir en el valle y ver ciertas realidades Bueno, en el contexto mundial también Un poco a partir de eso fue que hace un año Decidimos con el marido empezar a pensar Una propuesta como para colaborar también En la disminución de la huella de carbono Y en aportar a aquellos que no tienen acceso al agua Como gente de la línea sur y demás Bueno, entonces cuando vimos esta iniciativa Nos inscribimos un poco para decir Bueno, estamos en Roca Tenemos este emprendimiento Que en estos tiempos En medio de la pandemia Decidimos emprender este local Que se llama Punto Sustentable Que se dedica por ahora exclusivamente a energía solar Pero bueno, la idea es Ir vinculándonos y formar parte de redes Donde poder ir colaborando En constituir conocimiento Y en aportar lo que uno pueda Desde distintos lugares Buenísimo Y Ángeles, te pregunto Simplemente para completar la información ¿Es solar térmico o solar fotovoltaico? Ambos Ah, bien, buenísimo Bueno, bienvenidos Bueno, muchas gracias Adelante, Ezequiel ¿Se escucha ahí? Perfecto ¿Qué tal? Bueno, buen día A todas las personas que están en este ciclo La verdad, muy interesante Mi nombre es Ezequiel Díaz Cordodrero Yo soy de Neuquén Capital Soy licenciado en Relaciones Internacionales Y magíster en Políticas Públicas Y soy consultor independiente Hace un año y medio que tengo mi consultora En bienestar organizacional Y trabajo específicamente En una pata muy fuerte Que es sostenibilidad Soy consultor de Empresas B Que son empresas de triple impacto Y también Asesor al municipio de Vista Alegre Particularmente el Consejo Deliberante De Vista Alegre Y bueno, me interesa muchísimo Estoy acá para aprender Antes que nada agradecerles Muchísimo por la invitación Estoy para aprender Para participar o aportar lo que pueda Me interesa muchísimo Contar con legislación al respecto Poder insertar el tema en la agenda pública No solamente de Vista Alegre Sino de otros municipios también Y también Poder hacer Articulaciones con Empresas Que es en realidad De lo que se trata El Sistema B En Argentina Y en el mundo Bielab Así que Bueno Me interesaría tener alguna práctica También en bioconstrucción Me parece que es genial Construcción en barro O sea Entiendo que bioconstrucción Excede lo que es Construcción en barro Pero particularmente Eso me parece Genial Y me parece Que Como política pública Digamos Pensar de acá A 20 años Como decía Victoria Y también escuché Ángeles Poder Insertar el tema O poder Posicionar el tema En En todos los municipios No solamente en Neuquén En Vista Alegre En todos los municipios Generaría soluciones Habitables Como escuché también A la intendenta De Allen Que mencionó Que son Buenas Bonitas Y baratas O sea No sé si tan baratas Pero digo Tal vez mucho más Autogestionadas Que construir De forma tradicional Así que Nada Me agradecer de vuelta Y estoy para aprender Y aportar Bienvenido Si quieres Gracias ¿Quién sigue? ¿Quién quiere? Ahora en el micrófono Nomás con confianza Y adelante Bueno, mi nombre es José Luis Luis Arreta Yo soy del INTA Trabajo acá en Cipolletti Junto con Betina Mauricio Y Lucas Anovelo Del IPAS Patagonia Pretendemos ahora hacer Una serie De Construcciones En la zona De JJ Gómez En un terreno propio Del INTA Relacionados a nuestra actividad Y bueno Hemos trabajado Con Lucas También en la zona De Laguna Blanca En la época De la explosión De Bocampus Ewe Junto con el laboratorio De lanas del INTI En el desarrollo De fieltro Como aislante natural Producto de Bueno Del uso de lana De lanas Y pelos de descarte A partir de la desgracia Que tuvieron los productores Con el Bocampus Ewe Así que Muy contento Y Muy esperanzado Con este grupo Y bueno Los mejores auspicios Para todos Ojalá que podamos llegar A los mejores fuertes Bienvenido José Luis Tuvimos una reunión La semana pasada Con Betina y con Lucas Que está dando clases ahora Bueno Bienvenidos al ciclo ¿Quién sigue? Hola que salen Puedo presentar No Ya montonen Dale Adelante Maribé Y después vamos a Rimos Buenos días a todos Soy María Beatriz De Rafaeli Soy la vicepresidenta Del Colegio de Arquitectos De Río Negro Estuve participando En las charlas Del año pasado Y para nosotros Es muy importante Que se dé a conocer Todo esto Que se está trabajando A todos los profesionales Y sobre todo A los municipios Porque queremos Flexibilizar un poco Los códigos De construcción Y de planeamiento Que tienen Los diferentes municipios Que nosotros Con los que nosotros Tratamos Porque a veces Es muy rígido La forma En que los municipios Aceptan El tipo de construcción Y no flexibilizan Y este tipo De construcción Es importante Está al alcance De la gente Y hay un gran déficit De vivienda O sea que Lo más importante Es que Se pueda construir Y que la gente Lo pueda hacer Bueno Creo que Nada más Gracias a todos Vamos con Rimo Hola ¿Qué tal? Buen día A todos Bueno Nosotros estamos Ahora Acá logueados Como estudio De arquitectura Mi nombre es Nehuen De Yacuara Somos de la ciudad De Plotía Vivimos En Córdoba Bueno Allá Hicimos algunas cosas En contacto A través de la universidad Y todo el circuito De Mingar Y todo lo que hay Estuvimos participando Y al venir acá A Plotía Al volver Bueno Hicimos Trabajar Dentro de la temática Puntualmente Estamos participando Ahora A partir de Bueno Algunos impedimentos Que tenemos Con respecto A la ordenanza Aprobada Para la ciudad Nos han rebotado Un par de expedientes A través de un decreto Que es el sector ejecutivo Y bueno Estamos como Gestionando Con algunos concejales Alguna Modificación De ordenanza O Cuáles son los puntos En los que El ejecutivo Todavía no tuvimos acceso A ese decreto Que Que prohíbe En ciertas zonas De la construcción Natural Pero Pero bueno La idea es Poder Articular Nehuen Te sugiero Apagar la cámara A ver si Mejoramos la señal Si no Quedaron congelados Bueno Ahí ya volverán Seguimos con la ronda De presentación Y cuando vuelven Ahí está mejor La audio Ahí está Ahí está Ahí está Perdón Me voy A ver Hablá Hablá Sí, sí Ahora se escucha Ah, bien Bueno Simplemente eso Que la idea Era articular Y poder Bueno En la zona En Plotier Poder gestionar Esta modificación De ordenanza Que permita Junto con Bueno Con el concejal Y con el Ejecutivo de acá Que toda la comunidad Tenga el acceso A la construcción natural Bien ¿En Córdoba Estudiaron en el TAVI? Sí Yo participé Del primer TAVI Con Armando Ajá Mirá Mirá Gerardo Alumnos de Alumnos de Armando Dios santo Nos persiguen Bueno ¿Quién sigue? ¿Qué tal? Buen día Mi nombre es Natalia Natalia Hernández Yo vivo en Neuquén Capital Soy arquitecta independiente Docente en la Universidad Nacional De Río Negro De la Facultad de Arquitectura Y me interesa Generar lazos Para saber que Quienes estamos cerca En el territorio Para ir compartiendo experiencias Y seguir formándome En bioarquitectura Eso Para hacerlo Cortito Natalia ¿Vos estás colaborando Con Vivienda Sancona? No Ah Ok Otra docente Entonces Bueno Bienvenida ¿Quién sigue? Si quieren Me presento yo Adelante Tecnoservicio Figura Pero bueno Adelante Es el nombre Que aparece en el mail Mi nombre es Orlando Urbano Vivo acá en la ciudad de Neuquén Hace ya bastante tiempo Estoy dedicado a la parte de servicios Más específicamente O volcados en los últimos años A lo que es la climatización Y energía renovable Hacemos Por suerte Cada día un poquito más De Solar térmica Y fotovoltaica Digo por suerte Porque de a poquito Los estudios Empiezan a abrir Un poquito Más la cabeza Y darle La El verdadero peso Que tiene a toda esta actividad ¿No? En lo personal Y con mi mujer Hemos participado En Varias Construcciones A través de mingas O de ayuda A amigos ¿No? Y Siempre volcados O con interés En la parte de Bioconstrucción Tratando de Aportar La experiencia Que tenemos O lo poco Que conocemos O lo mucho Que conocemos Lo que fuera A los sistemas De bioconstrucción Hemos participado Haciendo algunos Asesorando Y haciendo Algunos pisos Radiantes Algunos Alimentados Desde Calderas Convencionales Con gas Envasado Los que tienen La posibilidad Del recurso Otros Con calderas A leñas Hemos participado También En construcción De Estufas Denominada Tipo rusa Y En los dormitorios Por ejemplo Piso radiante Entonces Durante el día La gente Se mantenía Su casita Calefaccionada Con la estufa Y de noche A la tardecita Se habilitaba El sistema De piso Para Los dormitorios De los chicos Y del matrimonio Y bueno De a poquito Hemos empezado A introducir La parte De solar Así es que Bueno Ese es El interés Particularmente Estamos Hace poco Pudimos adquirir Un terreno En la zona De cinco saltos Y La idea Con mi mujer Es armarnos Nuestra Casa Por supuesto Desde La bioconstrucción Y por supuesto Tendrá Ahí no hay Ni electricidad Ni gas Ni agua Ni nada Absolutamente Tengo el río cerca Y de ahí Tomaremos agua Y haremos Nuestra casa Totalmente sustentable En la medida Que podamos Entonces Nos enteramos De este grupo Y bueno Sin dudarlo Hemos escuchado Algunos videos Ya en YouTube Y bueno La idea era Participar Interiorizarnos Para Para dar Desde nuestro Pequeño Aporte Lo que les pueda Hacer falta A todo el grupo Bueno Bienvenidos Está buenísima La temática Porque son Es un área Digamos Muy importante Las energías Renovables De los sistemas De aclimatación Y bueno Se va conformando Ya por lo menos En la presentación De hoy Más sumado A los que ya Veníamos trabajando Se va sumando El equipo Digamos Para afrontar Esas temáticas Está buenísimo Aparte Para que se conozcan Para que interactúen En las distintas regiones Bien Disculpame También trabajamos Bastante tiempo Yo viví 20 años En Villa Langostura Y también Allá Participé De una empresa Con un amigo Donde hacíamos Desde lo que podíamos Toda la parte De aguas Y de desechos Tratándolo De hacerlo De la manera Más amigable Con el entorno En aquel entonces Yo no tenía Demasiada idea De lo que eran Los humedales Pero trabajamos Desde un buen Biodigestor Y después Con el lecho Mitrificante Para poder infiltrar Ese agua De la manera Más amigable Sin Sin volcar Los residuos A los ríos O al lago Directamente Así que Desde ese lado También Hemos hecho algo Que se yo De la manera Lo más amigable Con la tierra Perfecto Buenísimo Muchas gracias Gracias ¿Quién quiere? Habiliten el micrófono Nada más Y preséntense Así en confianza Hola Adelante Gá Isa Vamos por Así no 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 Hola Mi nombre es Gabriela Bueno Estoy viviendo En Cipoleti Y También Bueno Esas cosas De buscar siempre Info Al respecto De sustentabilidad Y construcción Natural Bioconstrucción Llegué a este Grupo No me acuerdo Cómo Pero bueno Llegué acá Y me motiva Por un lado El interés Particular También Compartido Con quienes Ya hablaron De tener La casa Sustentable Digamos Poder hacer Un cambio Un paso Ahí Una pequeña Transición A un A vivir Un espacio Digamos Más saludable Y Saludable Personalmente Y también Sustentable Y O sostenible ¿No? Con el Con el medio Cuidado Esa es como Un poco Mi interés Hace tiempo Me interesa La construcción Natural Bueno He participado De algunos Talleres También En Ayer Hay Alguna Pequeña Participación Con la Casa De unos Amigues Que bueno Tiene su Peluquería En construcción Natural Y también Algunos Talleres Con Damián Cárdenas Por ejemplo Y bueno Tratando De aprender Siempre Del tema También En la Escuela De Plotier Ahí Un poco Durante Algún Tiempo Esa es Como Mi Mi Experiencia Mi Lazo Y en Cuanto A otras Cuestiones También Bueno Agrego Que Estoy Siempre Atenta Al Cuidado Del Agua De Los Ríos De Bueno De Nuestra Región Así Que bueno Militando También Un poco Eso Esa Temática Esa Problemática Bueno Que es Considero Que es Base Principal Si queremos Tener un Ambiente Sano Para nosotros Un Ambiente Pequeño Pero También El Territorio Que Habitamos Así Que bueno Trabajo En la Facultad De Agronomía En Cinco Saltos La Universidad Del Comagua Y Participo De Otros Espacios Como Bueno Grupos De Guardianas De Semillas Y De Hueteras Incursión Un Poco También En La Huerta Y Bueno Mi Deseo Es Hace Poquito Adquirí Un Terreno En Fernández Oro En Un Espacio Un Poco Más Rural Y Mi Idea Y Mi Proyecto Para este Año Es Comenzar Con Una Construcción Sustentable Por Ahí Quizás Ya No Una Autoconstrucción Porque Bueno Como Una Etapa Donde Más Tener Ayuda Que Poner Ahí Todo Eso Que Es Mucho Digamos Llevar Adelante Una Construcción Que Sea Entonces Me Gustaría Recurrir A Alguien De Tantos Que Saben En La Región Así Que Ahí Estoy Con Ese Propósito Concreto Este Año De Poder Iniciar Un Diseño En El Lugar Y Bueno Y Empezar A Construir Y También Meter Manos En El Barro Ahí En Fernández Oro La Idea De Digamos De Recurrir A Todo Lo Que Pueda Para Que Sea Una Casa Bioclimática Y Bueno Energías Digamos Sustentables Y Bueno Esto Que Ya Sea Eso Sería Muchísimas Gracias Bienvenida Adelante Romina ¿Me Escuchan Bien? Sí Ah Bien Bueno Yo soy Romy De La Ciudad De Cipo Integro La Red Por Los Derechos Humanos De La Ciudad De Cipoleti Y También Soy Trabajo De Docente Bueno Son Varios Los Los Intereses Por Los Cuales Estoy Participando Yo Pero También Estoy En Representación De La Red En Lo Que Respecta A Cuestiones Más Personales Y Individuales Tiene Que Ver Con Que Tenemos Con Mi Compa Un Lote En Un Con Un Emprendimiento Con La Motual De Magisterio Acá En La Ciudad De Cipo Pero Nos Vemos Imposibilitados Imposibilitadas En Construir Con Bioconstrucción Ya Que La Ordenanza Y Todo Lo Que Es El Código Urbano No Lo Contempla Entonces Lo Que Hicimos Desde El Espacio De La Red Como Empezamos A Trabajar Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Derecho A Vivienda La Sustentabilidad Y Construir Una Convivencia En Espacios Sanos Tomamos Como Como Esta Situación Más Personal Y Hacerla Como Una Causa De Militancia Para La Ciudad Ya Que Entendemos Que Si Las Normas No Se Cambian Los Ciudadanos Y Las Ciudadanas No Vemos Impedidos En Avanzar En La Construcción De Una Ciudad Y En La Construcción De Espacios Saludables Entonces En Los Próximos Días Vamos A Presentar Un Escrito Que Hicimos Leyendo Material Lográfico Y Tuvimos Un Encuentro Con Una Concesala Que Tiene Una Minoría En El Bloque Pero Queremos Participar De Esa Modificación Y Queremos Que La Bioconstrucción Sea Una Una Forma De Construir Las Viviendas Y Reconociendo La Necesidad De Viviendas En Su Política Es Mucha La Cantidad De Personas Que No Tienen Una Casa Propia Que Bueno Que Sería Que La Bioconstrucción También Sea Una Posibilidad Para Empezar A Emprender Ese Sueño Del Logar Así Que Bueno Con Muchas Ganas De Aprender Y No Solamente De Formar Parte De Un Espacio Colectivo Y Construir Algo En Allens Sino También De Generar Contactos Y Vínculos Para Poder Generar Cambios Así Que Bueno Esos Son Como Los Intereses Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A vos Bienvenidas Bueno ¿Quiénes Nos Quedan A ver Abiliten Sus Micrófonos Y Adelante Gisela Anaí Dale Anaí Y después Sigue Gisela Dale Mira Prendo la cámara Un poquito Pero me anda Muy mal Así Si veo Que se pone Lento La pago No Problema Bueno Yo soy Anaí Soto Soy Vivo en Catriel Trabajé Con Antonio Y con Patrulla Ecológica Haciendo La ordenanza Para Bioconstrucción Acá en Catriel Que por suerte Fue aprobada En 2019 Si no me equivoco También Trabajo En un Regio De Energías Renovables Que es El C21 Y bueno Estamos dispuestos A aportar Todo lo que sea Necesario Para el Proyecto Y también Obviamente Fue Esa La Pasación No sé Si alguien Quiere Preguntar Algo Pero Está Perfecto Muchas Gracias Gisela Noel Estás Ahí Porque Vi que Escriste En el Chat Pero No sé Si Escribiste Porque No tenés Micrófono O lo Que Fuere Bueno Si no Seguimos Con Alguien Más Mientras Tanto ¿Quién Habilita Quién Prende Quién Habla Sofía Dale Hola Buenos Días A todos Y a todas Bueno Mi nombre Es Sofía Nieto Yo Soy Profe De Historia En el Nivel Medio Trabajo Neuquén Pero Vivo En Cipolletti Bueno Y también Movilizado Movilizada Por muchos De los Intereses De Otro De los Compañeros Que ya Excusieron Y bueno En realidad Lo que busco Es Aprendizaje Para el Día De Mañana Poder Justamente Construir Mi Vivienda A partir De La Bioconstrucción Eso Sería Todo Buenísimo Bienvenida ¿Quién sigue? Vean poquito Ya vamos Así pasamos Al siguiente Momento Dale ¿Qué tal? ¿Me presento? Hola Betina ¿Cómo andan? Yo soy Betina Mauricio Trabajo En el INTA Alto Valle Y Bueno Ya Había participado En la Reunión De Diciembre Y en Charlas Con los Chicos Y bueno Ahí Me interesaba Conocer También Quienes Se van Sumando Y La verdad Que es Un Un Conjunto De De Capacidades Y Intereses Reinteresantes Así que Bueno Por ahí Es acompañar Un poco El Proceso Y viendo Que Vinculaciones Podemos Podemos Facilitar Y demás Gracias Betina ¿Quién Queda? A ver ¿Alguien Más? ¿Quiere Presentarse? Bueno Acá estoy Hola Buen día Para todos Y todas Gracias Me incorporé Hace poquito Soy Jimena Chaparro Arquitecta Muy joven Residida En Córdoba Actualmente Hace Cuatro años Me vine a vivir Acá A Cipoleti Soy docente En la Universidad De Río Negro Encontré El artículo En el diario Río Negro Y bueno Me movilizó Muchísimo Yo ya conocía Lo que habían Hecho En Córdoba No pude Participar En aquel Entonces Porque Estaba Con Otras Ocupaciones Es un tema Que a mí Me atraviesa Muchísimo Me interesa Desde mi Tesis Siempre Trabajé Con temas De economía Social Electivas Relacionadas Al diseño Sustentable He dado Una materia Que está Relacionada Con la Arquitectura Vernacular Así que bueno El tema De la Bioconstrucción La construcción Natural Es algo Que me interesa Muchísimo Y estoy acá Para aprender Y en lo que Puedo aportar Desde mi Pequeña Experiencia Acá estoy Así que bueno Muchas gracias Por recibirme Bien Buenísimo Muchas gracias No tiene micrófono Gisela Lo leo yo Del chat O lo pueden leer Ustedes Gisela Es de Neuquén Estudiante De tesis De diseño En el hábitat Y le interesa Incorporar Conocimientos Sobre Bioconstrucciones Sobre generar Lazos Que compartan Las mismas inquietudes Bueno Por eso Se sumó El sitio Bueno Pueden ir leyendo El chat Porque hay más Información Que va llegando ¿Quién más Queda para Presentarse? Me presento Adelante ¿Qué tal? Buenos días Mi nombre es Gustavo Andino Estoy Desde Capital Federal Me interesa Muchísimo El tema De la construcción Que están Proponiendo Yo Soy Certificador Energético Me interesa Muchísimo El tema El tratamiento Del aire A través De geotermia Básicamente Con el tema De los pozos Conadienses Y bueno Me enteré De Estuve participando El año pasado En las charlas Que ustedes Hicieron Y bueno Quiero incorporarme A esto Para aportar Lo que pueda Y sobre todo Aprender Muchísimo Bienvenido Bienvenido A los pozos Canadienses Al ciclo ¿Quién más? Hola ¿Puedo Presentarme yo? Adelante Matías Sí, sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día Soy Matías Segura Soy en este momento Desocupado Hago algunas changas Me interesa Particularmente Este ciclo Porque me parece Muy positivo Que Se promueva La construcción Sustentable Desde un edificio Estatal Y desde Y desde El Estado Para El día de mañana Poder Poder Modificar La legislación Al respecto A ver ¿Qué más? Tengo Bueno Mucha Experiencia En talleres Y Construcción Con En Córdoba Con mi mentora Que fue Mi madrina En esto Y la arquitecta Isabel Donato Que es la Fundadora Del Del proyecto Probeco San Miguel Y del Ecobarrio Villasol Es la constructora Ella vive ahí En el Ecobarrio Villasol De Salsipuedes En Córdoba Y ella Está en la En la red ProTierra Y participó En la Con el Inti Creo en el Edificio Que está Allá En Córdoba Y Bueno Particularmente Me interesa Poder Colaborar Con Cuando Vaya que Trabajar O meter Manos Tengo Mucho Oficio Así En instalaciones Y Particularmente Me interesa Mucho La La Forma En que Esto se Pueda Aplicar El día De Mañana En el Área De Emergencia Habitacional Sobre Todo Buscando Cómo Cómo Hacer Una Arquitectura Bioclimática Que Mediante Sistemas Pasivos Como Mencionaron Recién No sé El Túnel Canadiense O Las Plantas Fito Decuradoras Y Sistemas Descentralizados Se Garanticen El Confort Parece Está Hablando Alguien Alguien Que Se Llama Como Vos Matías O Tenés Dos Dispositivos Activos O Un Clon No Hay Otro Matías Se Llama Matías Segura Bueno Y eso No más Yo soy Matías Segura Ah Mirá Bueno Eso No más Muchas Gracias Matías Bienvenido Discípulo De De Isa Grande Bueno ¿Quién Queda? ¿Queda alguien Para presentarse? Si no pasamos Al siguiente Momento De la Jornada ¿Alguien Más? Fede Pan Me está Levantando La Mano De Cualquier Forma Le Pedimos A Todos Que Dejen En El Chat Sus Datos Y Digamos El Lugar De Donde Vienen Y La Referencia Que Quieran Poner De Acuerdo Su Actividad Personal O Profesional O Académica Lo Dejen Esos Datos En El Chat Por Favor Si Perdón Ricardo Hay un Hay un Formulario Que quien No haya Llenado Me Ordena Un Poco Más El Trabajo Porque Si Dejan En El Chat Estoy Completando De todos Modos Pero Dejen En El Chat Un Formulario Que quien No Lo Ya Completó Estaría Bueno Gracias Vamos Federico Y Pasamos Al Siguiente Momento Hola Buenos días ¿Me escuchas? Si ¿Qué tal? Me llamo Federico Palmieri Vivo en Zapala Soy De La Plata Hace Una Década Y Poquito Más Estudiaba Arquitectura En La Plata Estuve Un Viaje Iniciático En El Barro En El Norte Argentino Y Eso Me Produce Un Poco Una División Una Fractura Con La Carrera No Así Con La Profesión Soy Topógrafo Y Bueno Y Cuando Me Vine a Zapala Siempre Buscando Gente Que Estuviese En La Movida Del Barro Hasta Que Encontré Un Laburo Estuve Investigando Un Poco Sobre Las Ordenanzas De Construcción En Tierra Y El Código De Edificación De Zapala Que Lo Prohíbe Expresamente Prohíbe La Construcción En Tierra Y Bueno A Partir De Investigar De Buscar Ordenanzas Y Bueno Presentamos Junto Con Otra Gente Un Proyecto De Ordenanza Un Proyecto De Banco De Materiales Proyecto De Divulgación Y Difusión Información De 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 Tipo De Construcción Y Principalmente El Primer Punto De La Primera Ordenanza O Proyecto Ordenanza Era Derogar Esos Dos Puntos Del Código De Edificación Que Lo Prohíben El Código De Zapala Es De 1983 Y Por Lo Que Tengo Entendido Es Un Copy Pegue De De Varios Por La Época Que Varios Códigos De Edificación Que Aparecieron Por La Época Y En Ese Momento De Encontrarme Buscando Gente Y Todo Empecé A Recopilar Información Armé Una Biblioteca Ahora Virtual En Ese Momento No Existía El Drive Y Esa Movida Así Que Viene Sobreviviendo A Discos Rígidos Y A Compas Que Se Rompen Y Todo Eso Así Que Estás Siempre Participo Siempre La Publico Y La Abro A Todo El Mundo Son Casi 15 Gb De Información Y Siempre Tratando De Buscar Gente Que Estemos En Esto Está Difícil No Hay Mucha Gente Estamos Siempre Desperdigados Son Siempre Acciones Personales Que Se Tienden A Activizar Pero Siempre Falta El Estado Por Eso Teníamos Una Idea De Hacer De Empezar A Mover Con Alguna Especie De Barrio O Algo Por El Estilo Con La Muni Pero Bueno Nunca Llegamos Los Expedientes Proyectos De Ordenanza Están Ahí Durmiendo La Siesta Y El Expediente Hace No Se Cuanto Y Bueno Sin Ir Más Lejos Siempre Pensé Que Faltaba La Pata Fuerte Del Estado Con Todas Su Infraestructura Y Con Todas Sus Diferentes Instituciones Como Para Resolver El Hábitat Y El Problema De Habitacional Argentino Y Bueno Así Que Es Un Placer Que Puedan Haber Desarrollado Este Programa Con 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 La Universidad Con Los Colegios Es Lo Que Más Necesitamos Yo Sé Que La Formación De Los Arquitectos Estaba Hasta Hace Poco Tiempo Que Lo Puedo Decir Está Agarrada Al Hormigón Al Mestaño Al Vidrio Si Han Visto Barro O Adobe Van Visto Muy Por Arriba Y En Una Clase De Historia Y Necesitamos El Compromiso De Las Nuevas Generaciones De Arquitectos Para Ingenieros O Lo Que Sea Para Impulsar Este Tipo De Ordenanza Y De Poder Habilitar Estas Construcciones Porque Es Una Necesidad Impeyosa Que Tiene La Gente En Argentina Nosotros Bacán Zapala Tenemos Una De Las Mejores Arcillas Del País Y No Podemos Construir Así Que Bueno Muchas Gracias Por El Momento Y Espero Poder Aportar De Donde Pueda Y Más Vale Estoy Para Aprender Muchas Gracias Buenísimo Muchísimas Gracias Federico Bien Si no Queda Nadie Más Para Presentarse Y Si Les Parece Pasamos Al Siguiente Momento Ricardo Lo que Lo que Acaba De Decir Federico Da Un pie Extraordinario Al Siguiente Momento Que Es El Como Está Apareciendo Aquí Desde Aquella Primera Pregunta Que Hizo Victoria ¿Qué Pasa En El Valle? Bueno Fíjense Lo que Está Pasando En El Valle Estas Acciones Personales Donde Falta El Estado Y Donde Falta Esa Visión Desde Lo Desde Lo Perfesional Están Empezando A En Un Lugar En Un Ciclo Participativo Que Como Dijo Alejandro Se Construye Como Dijo Gera Es Impulsora De Redes Pero Y Pero Las Redes Necesitan Un Modelo De Gestión Digamos Por El Nombre De Red De Por Si No Podemos Instituir Un Modelo De Gestión Que Eso Es Lo Que Vamos A Ver Ahora En El Marco Que Se Viene Trabajando Y En El Que Hay Actores Políticos Actores Institucionales Actores Académicos Actores Comunitarios Actores Productivos Va Hacia Algo Que Esto Lo Que Dijo Punta De Victoria Construir Algo Más Allá De Allem Bueno Fíjense Digamos En Esta Reunión Es Continuidad Pero También Es Punto De Largada De La Actividad De Este Año Que Ahora Vamos A Describir Y Poner En Un Calendario Como Estas Motivaciones Que Van Desde La Voluntad De Cuidado Que Dijo Gabriela Al Posicionamiento En Todos Los Municipios Y Los Problemas De Falta De Legislación Y Falta De Inserción En La Agenda Pública Que Se Mencionaron Bueno Esto Es Lo Que A partir De Ahora Pero No El Día De Hoy Sino A partir De La Semana Que Viene Va A ir Tomando Forma De Trabajo Así Que Ahora Lo Que Vamos a presentar Es Cómo Es Este Modelo De Gestión Que Como Dijo Alejandro Se Construye Es Un Modelo En Construcción Entonces Esto Que Está Pasando En El Valle Bueno Proponemos Que Tenga Esta Forma De Trabajo Adelante Ale Bien Gabo Me Habilitas Para Compartir Por Fá Lo Que Vamos A Mostrar Ahora Básicamente Es El Esquema Al Que Le Fuimos Dando Forma Un Esquema Organizacional Al Que Le Fuimos Dando Forma Durante El Proceso De Preparación Que Estuvimos Trabajando El Año Pasado Y Básicamente El Esquema Ahí Estoy ¿No? El Esquema De ¿Están Viendo Ahí En Pantalla? Ahora Sí Bien Básicamente El Esquema Se Lama Ciclo Participativo De Hábitat Sustentable Del Alto Valle Nosotros Estamos Generando Estas Vinculaciones Estamos Formalizando Las Vinculaciones Entre Distintas Instituciones Municipalidad Universidad Nacional De Río Negro Inti Inta Con C Colegio Arquitectos De Río Negro Y Neuquén Se Mostraron Predispuestos A Asumirse A Un Convenio También Está La Cooperativa 127 hectáreas De Neuquén Y Estamos Charlando Con Varios Ministerios Norte Que También Estuvo Presente En La Jornada De Lanzamiento De Diciembre Estuvo Presente También En Reuniones Y Con Un Video El Senador Por Río Negro Martín Doñate Que Fui Pulsor De La Primera Ordenanza En Luis Beltrán Pero También Eso Dio Pie Para La Ley Provincial El De Río Negro Y Estamos Charlando Con Podemos Sumar Vinculación Articulación Esfuerzos A Este Ciclo Básicamente Este Ciclo Tiene Dos Proyectos El Proyecto Del Salón De Usos Múltiples Experimental Que La Sigla Como Se Viene Dando Hasta Ahora En Los Ciclos Anteriores Se Sume Que Ya Es Como Una Marca Si Se Quiere De Estas Propuestas Y Es Una Propuesta Arquitectónica Para Para Este Edificio Público Sustentable Demostrativo Que La Municipalidad Quiere Utilizar Como Como Oficina Del Área Ambiente Y Que Va Estar Implantado En El Centro De La Ciudad De Allen En El Parque Integración Que Se Está Poniendo En valor Básicamente Esa Propuesta Arquitectónica Va A Ser Desarrollada Por El Equipo Sume Que Somos Quienes Estamos En En Este En Este Grupo Ampliado La Idea Es Generar Una Propuesta Arquitectónica Que Sea Una Vidriera De Múltiples Temáticas Disciplinas Y Para Mostrarle A la Ciudadanía Y A la Región Que Es Lo Que Se Puede Hacer Con Materiales Naturales Con Energías Renovables Alejandro Ahí Están Comentando Que Hay Gente Que No Está Viendo La Pantalla No Sé Cuál Sería El Problema Operativo Algunos La Están Viendo Alguien La Está Viendo Yo Si La Estoy Viendo Ah Perfecto Perfecto Bueno Parece Que Es Un Problema De Rimu Es Fácil Rimu En El Mail Que Te Mandamos El Documento Word Abajo Tiene Este Mismo Esquema Que Yo Estoy Bueno Este Está Un Poquito Actualizado Porque Todos Los Días Se Van Sumando Actores Pero Abajo De Todo En El Documento Word Está El Esquema Que Yo Estoy Mostrando En pantalla Bueno Básicamente La Intención Es Mostrar En Esta Vidrera Que Va a ser Un Edificio Público Todo Lo Que Se Puede Hacer Con Energías Renovables Con Eficiencia Energética Con Estrategias Pasivas De Aclimatación Saneamiento Descentralizado Etcétera Básicamente Lo Que Le Vamos A Entregar Va Ser La Documentación La Por el Otro Lado Tenemos El Proyecto De Vivienda Municipal Sustentable Básicamente Esta Sería Una Propuesta Arquitectónica De Vivienda Sustentable Con De Código Abierto O sea Con Planos De Libre Descarga Para Que La Gente Pueda Descargarse De La Página Web Del Municipio Y Poder Generar Una Autoconstrucción Asistida O Generar Algún Tipo De O sea Colaborar Con La Gente Que Está Necesitando O También Para Que Le Sirva Como Insumo A Los Profesionales Que No Conocen Sobre Sobre Técnicas De Construcción Natural Y Al Tener Una Documentación Planos De Libre Descarga Y Una Guía De Buenas Prácticas Es Mucho Más Sencillo De Empezar a Incorporar Esta Tarea Va Estar A Cargo Del Equipo De De La Universidad Nacional De Río Negro Son Estudiantes De Arquitectura Hoy vi Que Hay Alguna Docente De Arquitectura Esto Va Estar Coordinado Por El Arquitecto Horacio Casal De La Universidad Nacional De Río Negro Pero Va Los Dos Proyectos Van A Interactuar Va A Haber Cruces Va A Haber Momentos Donde Se Van A Compartir Capacitaciones Va A Haber Un Montón De Momentos Vivienda Es Que La Universidad Va A Generar Cinco Propuestas O sea Cinco Tipologías El Desafío Para Los Alumnos Universitarios Que No Conocen De La Materialidad Es Poder Generar Esas Propuestas En Técnica De Construcción Natural Por La Flexibilidad Y Por El Potencial Que Tiene Va A Técnica Quincha Y Se Incorpora Un Grupo De Que Acá Está Mencionado Como Consultores Técnicos Se Incorpora Un Grupo Interinstitucional De Construcción Con Tierra Y De Especialistas En La Técnica De Quincha Que Básicamente Está Conformado Por Profesionales De Con SET De UNSAM También Estamos Nosotros Aportando Bastante Hay Profesionales De La Ingeniera De La Universidad Nacional De Córdoba Es Un Colectivo En El Que Estamos Relevando Y Investigando Sobre La Técnica De Quincha Con La Intención De Que La Propuesta De La Universidad Pueda Ser Ensayada En Laboratorio Ensayado Estructuralmente En Habitabilidad De Incendios Y También Después Simular Y Evaluar El Comportamiento Básicamente El Entregable Va a ser El Proyecto De Vivienda Y Una Guía De Buenas Prácticas Para Darla A Municipalidad Entonces Si Vemos La Línea Central Nosotros Estamos En El Grupo Ampliado Hay Un Grupo De Gestión Conformado Que Está Al Servicio Del Ciclo O sea Básicamente Los que Escribimos Las Notas Para El Diario Los que Generamos Las Convocatorias Para Ustedes Vía Mail Mapas De Geolocalización Formularios Toda La Información Se Genera Desde Se Gestiona Desde El Grupo De Tocom Con Con Ar Ahí Van Encontrar Muchísima Muchísima Información De hecho Hay Gente Que Está Promoviendo Impulsando Ordenanzas Municipales Hay Prototipos De Ordenanzas Municipales Con Anexos Técnicos Hay Información Disponible Para Quienes Quieren Aplicar A Procrear Con Tierra Hay Un Montón De Información En Ese Cite Web Está Buenísimo Que Lo Conozcan También Está La Construcción El Tramado Liviano De Madera Va a Participar El Inta Concordia En Este caso También Hay Transición Energética Lo Que Tiene Que Ver Con Bioclimática Eficiencia Energética Energías Renovables Y Ahí Vamos A Participar Con Seguramente Bárbara Abrea De Inti Energía Y Ana Y Soto Bueno Básicamente La Intención Es Generarle Darle Información A Municipalidad De Allen La Municipalidad Tendrá A su cargo Digamos La Construcción De Los Dos Prototipos O sea Del Edificio Público Y El Prototipo De Vivienda Y La Publicación En Su Sitio Web De Esta Información Y Ahora Pasamos A Una Línea De Tiempo Que También Es Bastante Móvil Porque Todo El Tiempo Hay Novedades Nosotros Arrancamos A Mitad Del 2020 Con La Convocatoria De La Municipalidad De Allen Conformamos El Grupo Inicial Ponderamos Actores Incorporamos Hicimos El Planteo De Las Necesidades Concretas Digamos Por Parte Del Municipio Se Definieron Algunos Parámetros Conceptuales Y Técnicos Los Primeros Se Generó La Primer Convocatoria Regional Dirigida A Los Actores Identificados Que Consideramos Eran Fundamentales Digamos Para Este Proceso Se Incorporaron Actores Y En Diciembre Hicimos La Presentación Y El Lanzamiento Del Ciclo Muchos De Ustedes Llegaron Por Esta Presentación Nos Tomamos Dos Meses De Vacaciones Y Ahora Hicimos Esta Convocatoria Interesados En Participar Y El Siguiente Paso Es Conformar Los Equipos De Trabajo Esto Va A Suceder A Partir Del Jueves Que Viene Es Important Que Ustedes Puedan Estar Presentes El Jueves Que Viene A Esta Misma Hora A 9 De La Mañana Porque Ahí Se Van Empezar A Definir Los Distintos Grupos Y Equipos De Trabajo Para Abordar El Programa De Necesidad Lo Que Va A Suceder Es Una Segunda Definición De Parámetros Conceptuales Y Técnicos Tal Vez Más Finita Más Detallada Para Dar Inicio Al Anteproyecto Después Van A Empezar A Suceder Charlas Introductorias Estas Charlas Van A Estar Ahí Se Unen Los Dos Grupos De La Universidad Y El Grupo Ampliado Se Unen Para Asistir A Estas Charlas Virtuales Que Se Van A En Este Canal De Zoom Que Gestionó La Municipalidad De Temáticas Específicas Proferer Con Tierra Financiamiento Género Etc Y Vamos A Tener Un Consultorio Técnico Por Mail Un Consultorio De Turno Donde Poder Evacuar Ciertas Dudas Consultas Lo Que Fuere Distintas Temáticas Va A Haber Un Mail Del Ciclo Va A Estar Disponible Para Eso Y Después Hay Una Profundización Algo Más Técnico Que Tiene Que Ver Con Unas Chambas De Actualización Profesional Que Esas Van A Ser Para Temáticas Específicas Por ejemplo Construcción Con Madera O Reglamentos Específicos Como Por ejemplo El Reglamento 601 Para Estructuras De Madera Todo Lo Que El Profesional De La Región Necesita Actualizarse Y Empezar A Conocer Muchas Veces La Problemática De Que Reboten Expedientes De Que Digan Que No En Ciertos Municipios O Que Soliciten Un Certificador Técnica Tiene Que Ver Con El Desconocimiento El Desconocimiento Del Funcionario Municipal O La Falta De Actualización Profesional De Ese Funcionario Entonces Por Las Dudas Se Cubre Solicitando Información Que Tal vez No Es Pertinente Porque No Va Haber Un Plan De Viviendas Atrás Asociado Sino Que Va Haber Una Viviendo Ni Familiar Pero Por Las Dudas Y Ante El Desconocimiento Se Solicitan Cosas Que No Corresponden Básicamente Uno De Los Objetivos Del Ciclo Es Divulgar Este Tipo De Información Bueno La Intención Es Generar Una Presentación Del Anteproyecto Para Poder Después Dar Un Inicio Al Proyecto Ejecutivo En Lo Que Queda En El Segundo Semestre Del 2021 Y Acá Voy a Ver Esta La Línea Tiempo Que Estuvimos Trabajando Con La Universidad En La Universidad Ya Arrancaron Con El Proceso De Vivienda La Semana Pasada Lanzaron El Trabajo Práctico Viviendo Unifamiliar Alumnos De Arquitectura Cuarto Año Van A Estar Trabajando 30 Alumnos En Distintos En distintos Grupos Empezaron A Definir Los Parámetros Conceptuales Y Técnicos Y De Anteproyecto Se van A Presentar Cinco Acá Están Las Charlas Introductorias Que Les Mencionaba Y Esas Charlas Introductorias Van A Caer En El Mismo Momento Para Los Grupos Con Lo Cuál Nosotros Lo Vamos A Definir A Partir De La Conformación De Los Grupos De Trabajo Es La Línea De Tiempo Que Acá Está En Blanco Del Proyecto Sume Vamos A Universidad Para Terminar Más O Menos En Los Mismos Momentos Bueno Después La Universidad Va A Continuar Con Los Proyectos De Extensión O Con Convenios Con La Municipal IDEA Y La idea Es Entregar Cinco Propuestas Arquitectónicas En Proyecto Ejecutivo Digamos Con Cómputo De Precios Y Bueno Cómputo Y Presupuesto Básicamente Esa 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 Hoja De Ruta Y Lo Que Está En Blanco Es Lo Que Vamos A Tener Que Empezar A Trabajar Entre Todos A Partir De Jueves Que viene Alguien Le Tiene Alguna Duda Algún Comentario Sobre Este Esquema Específico Algo Que Quieran Agregar La Conformación De Los Equipos De Trabajo Sería Digamos En Función De Necesidad De Todo Este Esquema Que Ustedes Han Planteado De Los Inteses De Cada Participante ¿Cómo Sería Eso Eso Precisamente Estás Planteando Una Propuesta Digamos Están Las Dos Posibilidades Y De Acuerdo A Lo Que Se Ha Presentado En Esta Reunión Por Supuesto Hay Una Necesidad De Que Los Equipos De Trabajo Acompañen Este Proceso Y Se Vayan Articulando En Este Proceso De Trabajo En Red Pero También Está El Marco Propicio Para Que Otros Equipos De Trabajo Tomen Cuestiones Específicas O Ad O Como Para Desarrollarlas Comenta Alejandro Cómo Sería La Articulación Con El Ciclo Perdón Estaba Leyendo El Chat Por Las Preguntas Que Estoy Escribiendo Estoy Leyendo Las No La Consulta Que Se Hacía Recién De Gabriela ¿No? Sí Gabriela Gabriela Decía Con Respecto A Los Grupos De Trabajo Cómo Se Establecían De Acuerdo A Las Necesidades Del Ciclo O También A Los Intereses Que Estuvieron Volcados Aquí Esto Que Vos Dijiste Al Principio De La Reunión Esta Sociedad Presente Cómo Está La Articulación En Un Proceso De Este Tipo Y La Búsqueda Personal Y Las Posibilidades De Cada Uno Porque En El Se Amplió El Mapa De Actores Y Todo El Alto Valle Incluso Con Gente Por Fuera Alto Valle Estarían Posibilidades De Articular Con El Ciclo El El Ciclo Surte Por Una Convocatoria Concreta Y Una Necesidad Concreta Del Municipio De Allem Pero El Municipio De Allem Se Abre A la Región Y En lugar De Generar La Solución A la Necesidad Puntual La Propuesta Es Generar Un Ciclo Regional Por Eso La Mayor De Los Que Estamos Acá No Somos De Allem Ni De Río Negro Ni Si Pero Tuvo La Iniciativa En Municipio De Abrir A La Ciudadanía En General Los Primeros Objetivos Es Resolver Dar Difusión Y Visibilización De La Ordenanza Municipal Que Habilita La Construcción Con Materials Naturales De La Ciudad De Allem Promover La Ley Provincial O Difundir O Divulgar La Ley Provincial Y A Partir De Ahí Generar Dos Ejemplos Del Potencial Que Tiene La Construcción Con Materials Naturales En La Región Dos ejemplos Porque Muchas Veces El Ciudadano Quienes Estamos Acá Se Aprueba Una Ordenanza Municipal O Un Código Se Modifica O Se Aprueba Una Reglamentación Técnica Pero El Ciudadano Es Difícil Que Lo Pueda Digerir Interpretar Entender Entonces Lo Que Queremos Hacer Acá Es Generar Propuestas Materializar Las Estos Materiales La Gente Entra Lo Siente Empieza A Golpear La Pared Le Pasa El Dedo Y A Partir De Ahí Empieza A Entender La Lógica El Potencial Y Empieza A Sacarse Los Miedos Con Respecto A Este Tipo De Construcciones Inmateriales Y Toda La Gente Desde La Ciudadanía General Los Funcionarios Públicos Toman Decisiones Etc Nosotros Lo Hicimos En Día Recién Es Cómo Es Para Acceder Al Drive Cuando Accedan Al Grupo De Chat Los Que Recibieron El Mail Van A Tener Un Link Para Poder Incorporarse Al Grupo De Chat Arriba A la Derecha Hay Tres Puntitos Y En Info El Grupo Siempre En El Chat De Whatsapp Info El Grupo Ahí Van A Van Hacer Click Y Ahí Va A El Link Al Drive Adentro Del Link Del Drive Va a Haber Un Montón De Carpetas Donde Hay Entecedentes Etcétera Una De Las Publicaciones Es La De Bioarquitectura Aplicada A un Edificio Público Que Es La Propuesta Que Surgió En Córdoba Para El Inti Córdoba Ahí Van Encontrar Un Montón De Información De Referencia Y Como Es Un PDF De Libre Descarga Y Lo Hicimos Con Un Montón De Como 40 Hipervínculos A Un Montón De Documentos Nacionales Reglamentos Etcétera Con Lo Cual Es Una Suerte De Sitio Web Ese Documento Entonces La Intención Con Este Proceso Es Lo Mismo Generar No Solamente La Materialización De Un Edificio Público Y Un Prototipo De Vivienda Que La Gente Pueda Ir Visitar Sino También Guías De Buenas Prácticas Y Documentos Fácilmente Entendible Por La Comunidad Para Que Pueda Incorporar Ese Conocimiento Y Esas Propuestas Y Esa Bajada Información Técnica Procesada Con Un Lenguaje Ameno Para Que Todos Lo Puedan Entender Básicamente Esa 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 Propuesta Para Este Ciclo Obviamente También Va a Estar Complementada Por Un Montón De Charlas Introductorias Con Lenguaje Sencillo Como Para Que Puedan Incorporando Estos Conocimientos Se Entendió Bien Pareciera Pareciera Que Si Bueno Tenemos Ya estamos Llegando A las Diez Y Media Que Es El Primer Horario Que Habíamos Puesto No Sé Si Están Todos De Acuerdo En Seguir Un Ratito Más Si Alguien Se Tiene Que Retirar Lo Fundamental Ahora Es Lo Que Planteaba Alejandro Recién Esta Reunión Es De Relanzamiento Bienvenida Y De Recoger Todas Estas Potencialidades Que Hay En Los Actores Que Se Van Agregando Porque El Proceso De Agregación Es Permanente De Actores Entonces La Invitación Concreta Es Ya A La Situación De Trabajo Específica Que Vamos A Tener El Próximo Jueves A Las 9 De La Mañana Si Hay Alguna Consulta Específica O Alguna Duda Con Respecto A Lo Que Conjuntamente Vamos Diseñando En El Ciclo Lo Podemos Seguir Trabajando Ahora Con Quienes Les Parezca Si Hay Alguien Que Repito Consulta Específica Lo Hacemos Ahora Si Ricardo Me gustaría Decir Algo Había Una Consulta Específica En El Chat Que Yo No Alcanzo A Entender Pero Bueno Ahí Antonio Tal Vez Le Puede Contestar A Carlos Yo No Tengo No Estoy Conociendo La Temática Si Si Básicamente Para Abordar Ese Tema Para Que No Quede Así Como Algo Tabú Nosotros Somos Conscientes De Digamos De Las Externalidades Que Genera Todo El Sistema En El Cuál Vivimos Entendemos Que Hay Extractivismo En Allen Desde La Extracción De Yeso Desde Sus Primeros Tiempos Ahora Con El Fracking En El Territorio Obviamente También Están Los Monocultivos En La Zona Y Demás Bueno Ninguna Ciudad Escapa A este Tipo De Cosas Basurales A cielo Abierto Y Todo Lo Que Si Nosotros Podemos Hacer Ya Sabiendo Que No Podemos Cambiar El Sistema De Raíz Nosotros Si Es Generar Espacios De Transición Y De Fortalecimiento De Esta Temática Y Es En Pos De Eso En El Cual Ponemos Nuestras Fuerzas Y Que No Hay Temas Tabú Acá Estamos Para Hablar De Todo No Por supuesto Y Ese Es El Sentido De Los Grupos De Trabajo Pero aparte Cualquier Propuesta Que Tenga Que Ver Lo Interesante De Un Trabajo De Red Es Que Pueda Establecerse De Manera Recíproca Y Tenga La Especificidad Si Nosotros Obviamente No No Como Dice Antonio Posibilidad De Descontextualizar Los Procesos Pero Lo Que Esto Le Da Es Un Marco De Trabajo Si Alguien Tiene Alguna Iniciativa De Cualquier Orden Tenemos Que Encontrar Entre Todos La Forma De Vincularlo Al Proceso Este Es El Tema El Proceso Se Hace Productivo En Función De Estos Objetivos Que Si Corporación Es Pública Y Abierta Y Como Es Pública Y Abierta Pueden Aparecer Otros Intereses Lo Importante Es Que Es Es Que Se Alineen Con Los Objetivos Entonces Seguro Que Hay Alguna Forma De Vincular Yo No La Conozco No Soy Un Experto En El Tema De Vincular Los Los Procesos Ambientales Como Por Ejemplo Los Que Se Mencionaron De Cuidado Del Agua O Los Procesos De Saneamiento O Los Procesos Se dan Cuenta Que Aquí Lo Que Estamos Entrando No Es En Un Proceso Directo De Causas Efectos Sino Procesos De Implicación Múltiple De Los Problemas Pero Lo Empezamos Desde Un Lugar Y Desde Una Iniciativa Lo Lo Importante Y Esto Como Decía Alejandro Lo Pueden Ver En La Publicación Del Sume De Córdoba También Es Cómo Esos Van Dando Marco Si Se Quieren Algunos Casos Conceptual Y En Algunos Casos Realmente Operativo Y Práctico A Lo Que Se Va Desarrollando Por El Trabajo Del Colectivo Gabo ¿Podés Pegar Más Allá De Que Está La Invitación Hecha Para Que Entren Al Drive Del Espacio Y Puedan No Solamente Leer Y Recorrerlo Sino También Aportar Digamos A Esa Biblioteca Que Estamos Generando No Pedimos Que Suban Los 15 Gigas Que Hicieron Referencia Hace Un Ratito Pero Por Lo Menos Lo Lo Más Relevante Para Estos Objetivos Gabo A lo Mejor Podés Pegar El Link De La Publicación Acá En El Chat Como Para Que Vean Por Lo Menos Uno De De Los Antecedentes Pueden Entrar En Youtube Y Van Encontrar Casi 40 Hora De Videos De Todas Las Presentaciones Que Se Hicieron Tanto En Proceso del Sume Córdoba Como Mendoza En Youtube Ponen Sume O Proyecto Sume Y Van A Encontrar Muchísima Información La Intención Como Así Fue Las Problemáticas De Córdoba De Córdoba De Mendoza De Mendoza La Intención Es Que En El Alto Valle Se Genere Algo Similar Que Se Pueda Generar Información Contenido Que Se Puedan Visibilizar Problemáticas Y Generar Propuestas De Solución Entonces Básicamente Vamos A Seguir Con Esa Mima Idea Podríamos Tener El Auspicio De Netflix Para Hacer Primera Temporada Segunda Temporada Tercera Temporada Y Así Lo Tendría Pero El Punto Es Así Digamos Lo Interesante Digamos De acuerdo A lo Que Se Presentó Y A los Documentos Que Están Circulando Este Vayamos Construyendo Este Acuerdo Sobre La Forma De Trabajo Perfecto Bien Ricardo Si te Parece Vamos Vamos Cerrando Alguien Alguien Quiere Ir Aportando Siendo Las Diez Y Media Como Habíamos Acordado ¿Alguien Tiene Alguna Duda? ¿Quieren Aportar Algo? Por Lo Pronto Nos Vamos A ver El jueves Que Vienen Las 9 Porque Ahí Si Ya Se Empieza A Con Respecto A Algo Que Trabajamos No Se Si Los Estuvieron Presentes Disculpe Ya Lo Escucharon En La Reunión De Presentación Y Cuando Hicimos Con La Mesa De Diálogo Y Un Una Idea Se Va Con Un Trabajo Entonces Lo Que Nosotros Le Estamos Esta Es Nuestra Nuestra Lógica Lo Que Trabajamos Es El Marco El Esquema Organizacional Entonces Y Lo Que Lo Único Que Se Exige Es El Ajustarse A Estas Reglas De Trabajo Que También A Las Cuales Se Puede Aportar Para Mejorarlas Permanentemente Perfecto Alguien Más Quiere Aportar Algo Tiene Alguna Duda Alguna Inquietud Sin Confianza Bueno Por lo pronto Estamos Re contentos Por la Convocatoria Imagínense Que En el grupo Ampliado Somos 40 Y Hoy Fuimos 30 Tanto En el grupo De Córdoba Como En el de Mendoza El promedio Fue 60 Participantes Y Me parece Que acá Viene Bastante Bien La convocatoria También Con lo cual Por lo pronto Nos vemos El jueves Que viene Van a Conocer Bueno Algunos Ya se Han Hecho El Click Y Se Han Sumado Digamos Al grupo De Whatsapp Recuerden Que Tienen Que Hacer Click En El Link Que Les Pasamos En El Documento De Word En El Mail De Invitación Así Que Bueno Por lo pronto Váyanse Sumando Al Whatsapp Del Grupo Ampliado El Ciclo Allen Y Nos vemos El jueves Que viene A las 9 De La Mañana Muchísimas Gracias A todos Por Participar Y Por Permanecer Hasta La Próxima Muchas Gracias A todos Gracias Cuídense Mucho Gracias Victoria Antes Que Te Vayas Victoria Estás Con El Problema Del Horario No Si Habita Micrófono Si Que No Podés No Podés Los Jueves A las 9 Mira Lo Venimos Manejando Así Hace 6 Meses Como Para Que La Gente